¿Qué tal amigos? Hoy hablaremos de un tema que en lo personal me encanta, que son los cocodrilos. ¡Me presento! Mi nombre es Dulahan y hoy en Yoshimi Tops veremos los 6 cocodrilos más grandes, pero de México. Ya que por lo general siempre se habla de cocodrilos como Cassius, La Long o Chris, que fue el cocodrilo asesinado más grande en Australia. Sin embargo, no sabemos nada de cocodrilos en México. ¿Hay cocodrilos gigantes? ¡Acompáñame para que conozcas que en México también es tierra de gigantes! ¡Muy bien! Empezamos con este top que es un top 6 de los cocodrilos más grandes que habitan en México. Todos estos cocodrilos son de la misma especie, estos 6 son de la misma especie, Crocodilo Zacutus, la cual es la especie más grande en México. Uno en particular tiene algo especial, pero eso lo mencionaremos más tarde. ¡Muy bien! Empeciendo con esta lista tenemos al cocodrilo Felipo. Este cocodrilo, como comenté, son Crocodilos Zacutus, el cual habita en la Tobada Nayarit, y este cocodrilo mide 4 metros. No se sabe si mide un poco más, no he visto mayores registros de él, uno dice que mide un poquito más de 4 metros, sin embargo, se queda en el puesto 6, ya que no hay mayor referencia a su tamaño, más que 4 metros. Eso no lo quita que sea un cocodrilo gigante, pero obviamente pues está por debajo de los que están aquí. Así que, vayan dándose una idea. Continuando con esta lista, el número 5 es el Muro, el cocodrilo al cual es Cuedo Puedes, que 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 es Cuedo Puedes y Alcaraz, que mide más de los 4 metros. Actualmente lo puedes encontrar en lo que es Majagúas, Tomatlan, Jalisco. Este cocodrilo habita libre en los manglares, simplemente es alimentado líquido por encima de los solos. Cabe resaltar que este cocodrilo está acostumbrado a la interacción con las personas, que inclusive puedes tocarlo, sin embargo, no lo hace más agresivo o lo huelga animal, domesticado, simplemente está acostumbrado a la interacción con la mano. Continuando con este top, en el número 4, un cocodrilo muy especial para mí, es el cocodrilo El Papillón. Este cocodrilo murió en el año del 2014, sin embargo, se tenía registrado tanto su peso como su talla. Medía unos impresionantes 4 metros con 20 centímetros y pesaba 450 kilos, es decir, casi media tonelada. Actualmente aún lo puedes ver en el zoológico El Parque Museo La Venta. Y además de que pues tiene una historia, este cocodrilo se cree que es uno de los más longevos del mundo, ya que se cree que tuvo una expectativa de vida de 90 a 100 años. Fue capturado en la década de los 60 por el alemán Otto Walter. Como curiosidad, su cuerpo se preservó en taxidermia en el mismo museo el cual venció a visitarlo. Como dato curioso, El Papillón era un cocodrilo híbrido. A partir de aquí ingresan los verdaderos pesos pesados. Continuamos con el número 3, que sería Seraphine. Un cocodrilo que habita en el canal del sonido de Chiapas, el cual supera los 5 metros. No tengo fotos de este ejemplar, sin embargo, puedes dejar de fotografías de cómo luciría, obviamente, de las pescillas que comenté, este ejemplar. El registro de Seraphine se lo lleva Jerónimo Domínguez, un creador de cocodrilos en Chiapas. En el número 2 sería Goliath, un cocodrilo el cual habita también en el canal del sonido de Oro, que vive alrededor de los 6 metros, unos que poco más. Este cocodrilo, al igual que Seraphine, habita en el canal del sonido de Oro, y ha sido registrado por el biólogo y creador de cocodrilos, Jerónimo Domínguez. Y en el número 1 tenemos este cráneo de cocodrilo, el cual se encuentra en la Manzanilla Jalisco, en el cocodrilario de la Manzanilla. Este cráneo se lleva por lo largo 4 centímetros, por lo que actualmente se cree que este ejemplar medía o superaba poco más de los 6 metros. Actualmente está siendo cuidado por Don Pepe, el cual lo puedes ver tú mismo, inclusive, si te animas a ir a ese cocodrilario. Como podemos ver, en México aún habitan y existen gigantes. Es una desgracia que no se pueda tomar mayor información del canal de cocodrilo que está en la Manzanilla, sin embargo, es un gran ejemplo de lo que pueden llegar estos animales. Si tienes algún cocodrilo extra que tú conozcas, que habita en México, que supere estas dimensiones, déjalo debajo en los comentarios, o bien, déjanos un comentario de que otro top te gustaría. Sin más, pues mi nombre es Buda Hub, nos vemos, chao.